Así es, en las últimas horas en el municipio de La Lima, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, ejecutando diligencias de inteligencia, logró dar con el paradero de dos miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, los cuales, según la información de inteligencia, iban a cometer un homicidio múltiple en lo que es la zona del Valle de Sula. La información por parte de nuestros agentes ha determinado que estas personas son Jeffrey Cáceres, alias El Negro o El Misco Black, el cual tiene siete años de ser parte de esta estructura delictiva, siendo actualmente el responsable de coordinar acciones ilícitas como es el traslado de armas y droga para la Pandilla 18. El segundo arrestado en este operativo es Claudio Aguirre, de 18 años de edad, alias El Yuyu o El Romel, tiene tres años de ser parte de esta estructura delictiva y ya contaba con antecedentes penales, ya que en el 2020 había sido arrestado por el delito de extorsión, así también por asociación para delinquir y por porte ilegal de arma de fuego. Al momento de ser requeridos, estos dos individuos portaban lo que son estas camisas de la Agencia Técnica de la Investigación Criminal, ATIC, con el logo también del Ministerio Público, con las cuales precisamente iban a cometer este homicidio múltiple en la ciudad del Progreso, Lloro. La información por parte de nuestros agentes determinó también que estos individuos en la mochila que llevaban consigo movilizaban un arma de guerra, un arma de asalto, un arma tipo pistola con sus respectivos cargadores y proyectiles. Estamos hablando de 376 bolsitas conteniendo supuesta cocaína, asimismo de 68 bolsitas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. Así es, y esa denuncia que está interponiendo la población hondureña en nuestro país es la que está permitiendo que los agentes de inteligencia obtengan esa información y que trabajen precisamente por el bien de la ciudadanía hondureña. Hasta la fecha, desde la creación de la Dirección Policial Antimanas y Pandillas contra el Crimen Organizado, podemos hablar de más de 130 personas detenidas solo en San Pedro Sula, lo cual es sinónimo de esa confianza que está teniendo la población al interponer sus denuncias a través de la línea 143.